Vamos a hablar de tu setup. ¿Qué tienes? ¿Eres más fan de lo puramente digital? ¿Sistema híbrido con alguna cosa analógica? Sí, a ver, yo siempre he tonteado con lo analógico, he tenido equipo, pero al final lo he terminado vendiendo. Más que nada porque, claro, al final el volumen de trabajo que tenemos en los estudios. Nosotros estamos trabajando tres, cuatro canciones al día. Entonces, pues obviamente todo eso, siempre hay alguna revisión. En muchos casos no hay y en otros muchos sí hay. Entonces, claro, hacer un recall constante de equipo analógico, de todo eso, es completamente insostenible. Es verdad también que para los géneros que yo estoy trabajando, sabes, que todo suele ser música moderna, o sea, es alta, grande, todo esto, tampoco se, o sea, no hay como un beneficio añadido de equipo analógico. De hecho, es casi como que te resta más que te suma, ¿sabes? Porque tú al salir en el analógico ya estás perdiendo transiente, ¿sabes? De la forma natural de cómo funcionan los componentes electrónicos y todo esto. O sea, es lo mismo. Tú sales y ya te metes en un aparato que ya te está introduciendo filtros, por ejemplo, lo que ya hemos hablado. Entonces, muchas veces tú no necesitas eso, ¿sabes? Si estás haciendo una canción que tiene que estar sonando a menos cinco loops, muchas veces pasarlo por dos filtros extra ya te va a bajar el volumen al que vas a poder sacarlo, ¿sabes? Por la transformación de la señal que te aplique. Entonces, claro, en otros géneros, pues como esos géneros más acústicos, jazz, ¿sabes? Funk, blues, como todo esto, pues claro, ahí el analógico tiene toda la cabida, ¿sabes? Tiene todo el sentido y realmente puedes apreciarlo, ¿sabes? Pero en temas que están ya bastante estructurados, gripeados, depósitos y todo eso, yo realmente hoy en día no le veo mucha cabida. Entonces, al final, estoy completamente ahora mismo in the box. ¿In the box? Sí, in the box y... ¿Dao? Me he pasado a Reaper. Bien, o sea, creo que eso también le va a sorprender a la gente por ahí. De hecho, bueno, yo siempre sorprendo porque yo he estado masterizando en Ableton cuantos años. Hostia. O sea, es mezclando y masterizando en Ableton y fantásticamente, ¿sabes? Sí, sí. Todos los pasteles... Los más puristas dirían, eso no va, tienes que usar Sequoia o WaveLab. Claro, que es como, a ver, pero, ¿sabes? El motor de audio es lo mismo, ¿sabes? A ti te da igual de dónde lo saques. Es una calculadora, al final. Tú estás trabajando en a Mac, es Core Audio. Sí. ¿Sabes? Eso es lo que te está haciendo la suma, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sé que tú a nivel programación controlas que flipas, pero yo ahí ya me pierdo, tío. Yo... Eso es lo mismo que decir, mira, siempre hago esta comparativa porque es muy graciosa, ¿sabes? De rollo, tú tienes un iPhone, yo tengo un Android, ¿sabes? Y tú le pones en tu iPhone uno más uno, te sale dos, y a mí en Android me sale dos con dos. ¿Sabes? Es como la suma digital no funciona así. Vale, vale, vale. O sea, la suma digital son unos y ceros, o sea, no hay uno y medio por ahí, ¿sabes? Como esto se suma así y es como suena, ¿sabes? Entonces, esa es la movida, que al final tú de todas las DAOs puedes sacar lo mismo, ¿sabes? Ahí ya luego depende que los plugins, cómo se comporten, ¿sabes? Cómo gestione las ganancias, los pan-loss, ¿sabes? Cómo se panea cada cosa, eso le da un sonido específico a cada una de las DAOs, la frecuencia de muestreo, ¿sabes? Pero sobre todo el comportamiento de los plugins internos. Ya, 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 ya. ¿Sabes? Sobre todo. ¿Y por qué Reaper, entonces? Ah, vale. ¿Por qué Reaper? Básicamente porque, claro, al tener mucha cantidad de trabajo, y la mayoría es mastering por stems y todo esto, Ableton, hoy en día yo trabajo con Apple, con Silicon, ¿sabes? Con los nuevos, con los Series M, entonces, claro, lo que sucede es que Ableton no está optimizado para... Todavía no. No está. O sea, ¿tendrías que abrirlo en Rosetta? No, o sea, Ableton puede abrirlo, pero no está aprovechando todos los núcleos. Y lo más gracioso es que dices, bueno, ¿será porque es Ableton y tal? Logic tampoco. O sea, si Logic es de Apple, tú dirás, joder, será el programa más optimizado. O sea, pues está utilizando el 50%. Eso te iba a decir, muchas veces, cuidado con las cosas. No, esto como es de Apple, seguro que funciona súper bien. Bueno, ese es enojo. Para nada. Entonces, claro, ¿cuál es la movida? Que al final Ableton no está optimizado para tratar procesos muy heavy. ¿Sabes? Entonces, claro, yo, por ejemplo, para hacer un stem mastering de un álbum, o sea, un mastering de un álbum sí lo puedo hacer, pero para hacer un stem mastering de un álbum lo tendría que hacer pues cada tema en su proyecto. Ya. ¿Sabes? En Reaper no hace falta. ¿Sabes? En Reaper yo puedo poner stem mastering de 12 canciones, ¿sabes? Todas en una. Y, claro, él está, es un programa optimizadísimo. O sea, el instalador, para Mac no sé, pero para Windows creo que eran como 15 megas. Hostias. El instalador del programa. O sea, imagínate lo que pesa, ¿sabes? Es como nada. Entonces, claro, pues puedo estar trabajando a un buffer de 512 y masterizar, o sea, stem masterizar un álbum entero. Con oversampling. Con oversampling a 16, todo, ¿sabes? Con plugins en todas las movidas, automatizaciones. Así, claro, él va pasando canción por canción y lo bueno es que te va haciendo bypass de los plugins del anterior. Ah, porque eso lo puedes programar. Claro, entonces es muy guay porque, claro, los plugins que no estén, ¿sabes? Dándote ninguna señal a X3 Hold, que tú lo puedes establecer también, te los hace bypass. Vale, vale, vale. Entonces, claro, mola porque yo estoy haciendo un tema, haciendo un álbum entero y eso me da una capacidad increíble, ¿sabes? De poder realmente hacer que todo el disco suene como una obra. Claro, sí, 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 sí. Y eso, claro, antes en Ableton tenía que hacer comparaciones, exportar cada vez de un lado para otro, no sé qué, es un coñazo. Y también, claro, Reaper, lo bueno, además de que esté optimizado y todo eso, que era una de las causas, lo mejor de todo es que es completamente programable. Entonces, tú luego sí puedes programarlo en Lua, en Triascripts, o sea, tienen como diferentes códigos en los que puedes hacer. Y, claro, hay gente que hace programas para Reaper dentro, ¿sabes? Y todo es open source. Entonces, claro, tú puedes abrir cualquiera, puedes copiarle el código de unos, metértelo a otro, modificarlo para que tú lo tengas de la forma que tú quieras. Y, claro, es brutal porque yo tengo el Stream Deck con el que uso, ¿sabes? Y el Stream Deck tengo, digo, pues mira, cuando importe esta canción, le doy aquí, me generas estas pistas, me generas la región, me pones el nombre, me haces, ¿sabes? Es que es una maravilla la de Stream Deck. ¿Sabes? De 60 funciones, ¿sabes? De una por otra con scripts que yo mismo he programado, ¿sabes? Porque no encontraba un script, una acción que me lo hacía Reaper, digo, pues necesito que me leas la cantidad de puntos que hay en una automatización, ¿sabes? Y, claro, dice, ah, pues, o sea, si Lua es el código, ¿sabes? Pues te haces el script, dice, ah, pues devuélveme estos puntos y si hay estos puntos, pues haces esto y si no, pues haces lo otro. Claro, entonces, claro, yo, por ejemplo, le doy play, o sea, le doy un botón, me pone la canción, ¿sabes? Me hace todos los envíos, todos los roteos, toda la movida, ya me pone el crossfade del principio, un crossfade del final, luego yo lo ajusto, obviamente, ¿sabes? El final, sobre todo, del principio, una cosa más técnica y tal, pero todo en nada, ¿sabes? En un segundo. Y luego, para exportar los themes o canciones, lo que sea, eso, por ejemplo, los ingenieros de mastering normales, que solo hacen mastering normal, no tienen que preocuparse. Pero, claro, yo, al hacer mastering por stems, también tengo que exportar la mezcla, digamos, ¿no? De los grupos finalizados de la mezcla. Entonces, claro, eso también en Ableton conllevaba una barbaridad de trabajo. De hecho, Alex, que es el que trabajó conmigo en el estudio, mi asistente, él estaba, pues, pasando días enteros exportando proyectos, ¿sabes? Porque tenía, claro, para que todo tenga el proceso y toda la coherencia, pues, tenías que, a lo mejor, hacer solos en algunas ocasiones y hacerlo uno por uno, ¿sabes? Es todo a mano. Eso te estás ahí esperando así. Ya proyectos heavies, heavies, con oversampling, con todo eso, tardas una barbaridad. Y aquí en Reaper, tú le dices, mira, quiero acapella, instrumental, y quiero estos grupos, no sé qué, y un TV master, y esto, y esto lo quiero con máster, sin máster, y ya tienes una plantilla para eso. Y solamente para cada canción tienes que asignar qué es cada cosa. Claro. ¿Es instrumental? Pues solamente el grupo de instrumental. Acapella, pues solamente el de vocal. Y luego los grupos. O sea, lo haces una vez por canción y lo pones en fila. O sea, ni siquiera tienes que esperar. O sea, le dices, ponlo en fila. Abres otro proyecto. Ponlo en fila. Entonces, puedes, básicamente, poner en fila ocho canciones, ¿sabes? Tú te vas a dormir. Sí, o te vas a comer lo que sea. Claro. Y el Reaper va abriendo esos proyectos, va soleando las pistas necesarias una por una y te los va a sacar de todos. Claro, yo, por ejemplo, Studio One tiene un modo para exportar stems y tal, que está bastante guay, pero claro, no tiene lo que tú dices de ir como por lotes. Claro, eso es brutal. Exportación por lotes. Entonces, tú, pues, básicamente, terminas el trabajo por la tarde, ¿sabes? Y dices, vale, pues ahora he hecho estos cuatro proyectos hoy. Y lo dejo exportando. Claro, pues los en fila, yo, o sea, voy cerrando aquí, no sé qué, mientras te vas exportando, etc. Y yo, claro, en el estudio lo tengo todo automatizado. Y le han quitado el trabajo a tu asistente, fíjate. Bueno, sigue trabajando. O sea, aún hay que... Era justamente la frase del enlace con la guía. Bueno, antes de continuar con la guía, que nos hemos liado ahí completamente con cosas frikis y con Reaper y tal, os quería enseñar mi setup minimalista del que habíamos hablado antes. Así que vamos a ello. Vale, pues aquí podéis ver mi estudio. Como podéis ver, tiene pocas cosas, pero todo lo que tiene es de más alta calidad. Mis altavoces principales que uso son los Dachendach 8C. Estos, como veis, tienen unas ranuras aquí a los lados, son coaxiales, y básicamente por esas ranuras el sonido que sale delante sale invertido de fase por los lados para cancelar las reflexiones y ayudar a la acústica. Entonces eso te permite trabajar con una respuesta muchísimo más plana. Encima son altavoces Linear Face, por lo que son, vamos, para mí mis favoritos y los que me dan un resultado brutal para el mastering. Luego tengo unos Auratone. Los Auratone estos son altavoces más lo-fi, de cono de papel. Ahí puedo escuchar muy bien los transientes en las frecuencias medias, sobre todo por el tipo de material y por el enfoque de las frecuencias que tiene. Puedo escuchar si la vocal funciona bien con las baterías o si se choca, se pisa con los instrumentos. Es como una referencia adicional que tengo para salirme del mundo hi-fi al mundo lo-fi. Luego, de tarjeta de sonido, estoy usando en salida digital ahora mismo Adidas 4 Pro SE de RME. Para mí son los mejores conversores que existen ahora mismo en el mercado. Como podéis ver también uso unos cascos que son los Odyssey MM500. Y para mí, vamos, son los únicos cascos que no necesitan Sonarbox y por eso me los he comprado. Porque puedo viajar con ellos sin tener que estar dependiendo de ajustes de eco y cosas de esas que no me gustan nada. Y son súper planos, dan respuesta muy muy buena. Tengo también aquí una Apolo, que ahora mismo la uso para salir en analógico y para algún plugin puntual y tal. Que bueno, cada vez lo uso menos, ¿verdad? Y luego aquí pues tengo el Stream Deck. El Stream Deck sí que lo uso muchísimo. Y tengo pues todos los plugins más usados aquí. Entonces voy lanzándolos y voy trabajando de forma súper súper rápido. Uso un ratón también de bola, el Slim Blade Pro. Esto básicamente tenía un montón de dolor de muñeca. Nunca he podido como trabajar a gusto. Y estaba cambiando la posición de la mano, el ratón, no sé qué, mil cosas. Y al final con esto pues se me ha quitado todo problema. Y también a nivel ergonómico, pues tengo una silla Herman Miller Aeron. Que después de cambiar cinco sillas es la única en la que te sientas y no la sientes. Y parece que, pues eso, como si no estuvieras sentado, ¿no? O sea, no noto absolutamente ningún dolor de espalda y nada. Pues me permite trabajar muchas horas sentado sin ningún problema. Y luego, bueno, aquí tengo esto para medir de vez. Porque para mastering mezcla intento no sobrepasar 80 de vez a la hora de trabajar. Siempre estoy pues alrededor de 70-75 o algo así. Para que no se me canse la oreja rápidamente. Y aquí, bueno, pues tengo una luz que esto es, pues si estoy grabando algún vídeo o estoy en un zoom, se la enciendo para que se vea un poco mejor. Un clip para el móvil si quiero grabar algo de contenido, lo que sea. Y por último, lo que tengo aquí es un Gravity VCA. Que es un compresor enológico de tierra audio. Y eso lo uso de vez en cuando, pues cuando necesito, sobre todo para temas más tranquilitos y cosas así, y generar una dinámica más analógica, pues con eso tengo el compresor ahí para usarlo por si necesito eso en algún momento, para algún proceso paralelo de baterías o cosas así. Entonces, bueno, pues este es mi estudio. Como veis, muy simple. Pero bastante, bastante eficaz. Así que nada más, espero que os haya gustado. Gracias. 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 Gracias.